Un intenso programa de recorridos, visitas e intercambios cumplen en la provincia de Granma nueve comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano. El periplo responde a la próxima rendición de cuentas del Gobierno del Territorio a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La primera jornada inició con el intercambio de las nueve comisiones con las asambleas municipales de Bayamo y Manzanillo. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente visitó el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Aroche, donde sostuvo un ameno diálogo con estudiantes y profesores, liderado por la diputada Marta Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión. La comitiva supo de primera mano la participación de los jóvenes en el futuro de la provincia, sus proyectos y preocupaciones. Con el objetivo de evaluar diferentes programas e indicadores, la diputada Miriam Brito Zarroca, presidenta de la Comisión de Atención a Órganos Locales, llegó hasta el Consejo Popular William Soler el Dátil, en Bayamo, una de las zonas rurales de la capital Gran Mense, donde residen cerca de 8.000 personas, para conocer los proyectos educativos de los centros educacionales y su vínculo con la comunidad, el quehacer de los delegados, la situación actual de los planteamientos de los electores, entre otros asuntos. Para nosotros es una gran motivación recibir esta visita del Parlamento Cubano. Hoy nuestra comunidad recibe esta visita con una presentación del quehacer en nuestras escuelas, del quehacer del trabajo comunitario, el desarrollo de todo el accionar de nuestro grupo comunitario en función de transformar las problemáticas sociales existentes. La visita parlamentaria se extenderá hasta el próximo 3 de junio y comprende recorridos por zonas del Plan Turquino e incluye al sector de la salud, la agricultura y la economía de forma general en territorios como Jiguaní, Medialuna, Guisa, Bartolomé Mazó, Campechuela, Niquero y Río Cauto. Lisette Márquez, en directo.